A partir de este lunes 3, bueno, volvimos a abrir la biblioteca, que va a seguir con su horario de verano, que es por la mañana de 8 y 30 a 11 y 30, y por la tarde de 15 y 30 a 19 y 30. Comienzan las clases y ya nosotros comenzamos con el horario habitual de todo, como se hace siempre, que es el horario más extendido por la tarde, que va a ser desde las 3 y 30 hasta las 19 y 30. Seguramente es una etapa, digamos, donde es reorganización, ¿no? Sí, sí, porque es como que en diciembre, entre noviembre y diciembre, la gente que acostumbra llevarse material para tener durante las vacaciones, vienen y llevan, y llevan, ¿viste? Porque es como que tienen más libertad, porque sabemos que después los devuelven, ¿no? Entonces, bueno, es como que se, digamos, se revoluciona un poco la biblioteca. Así que, bueno, a partir de este lunes ya empezaron a devolver, así que, bueno, a acomodar un poco, a reorganizar. Además, también, todo, digamos, todo lo nuevo que se fue comprando durante el 2013, es como que, bueno, durante un tiempo uno lo deja en la mesa de entrada para que la gente vea las novedades que van ingresando, y es como que, bueno, en el 2014 todo ese material ya va a estantería, digamos, porque, bueno, en el 2014 vamos poniendo lo que se va comprando durante este año. Así que sí, a reorganizar, a acomodar, a limpiar y a prepararnos, digamos, para lo que es este año. ¿Fue mucha la gente que, digamos, se llevó libros en lo que es el receso? Sí, 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 porque yo creo que yo ya siempre, o sea, es como que hace un tiempo que lo vengo diciendo como que se volvió a la lectura, tanto en nenes chicos como en adultos. Cuesta un poquito a veces atrapar al adolescente, pero bueno, digamos, no es que no leen, pero es como la edad que más cuesta. Así que, bueno, aparte de los libros están caros, a quien le encanta leer, ahora en una novela tenés que hablar de 200 pesos como mínimo, y a quien le gusta leer, capaz que en dos o tres días se lo lee. Entonces, bueno, es preferible ser socio de la biblioteca, porque, bueno, tratamos de tener, a medida que van saliendo las novedades, uno las va tratando de ir comprándolas. Así que, bueno, sí, hay gente que durante todo el año no puede leer, porque, bueno, con el tema del trabajo, entonces como que aprovecha diciembre, enero y febrero y le da la lectura, digamos, a full. Y, bueno, hay gente que ama la lectura y lee durante todo el año. Entonces, bueno, es como que se viene el calor para no venir tantas veces a la biblioteca, ya que en enero iba a estar cerrada, se llevan bastantes libros y revistas para tener en su casa. Bien, ¿cómo se perfila este 2014 en relación a las actividades propias de la biblioteca? No, mira, creo que se van a seguir con las actividades, digamos, que ya se venían haciendo durante el 2013. O sea, en cuanto al horario de atención, van a estar las nueve horas abiertas de lunes a viernes, como se venía haciendo. Van a seguir también funcionando los talleres literarios, que, bueno, más adelante vamos a estar haciendo la invitación. Porque, bueno, es como que recién ahora en febrero la comisión se está reuniendo y, bueno, y eso se está viendo. Y después, bueno, ya tenemos, digamos, ya sabemos que los primeros días de marzo tenemos la primera reunión de núcleo de biblioteca, en donde, bueno, viajamos, digamos, y ya creo que en esa reunión ya se va a organizar lo que es el día de la Feria del Libro, porque ya llegó la fe en abril. Claro, yo creo que como biblioteca vamos los primeros días de mayo, porque casi siempre es la última semana en que la feria está abierta. Así que, bueno, ya tenemos actividades, digamos, que sabemos que van a ser actividades ya, digamos, para lo que va a ser el 2014, ya con fechas puestas, digamos. Exacto. Ustedes que están en contacto, sobre todo con el precio de los libros, ¿cómo ven la posibilidad de este año de poder adquirirlos en la feria específicamente? Están caros. Sí. ¿Han aumentado en qué porcentaje? Ustedes más o menos tienen idea. No, mira, la última vez nosotros en diciembre hemos comprado nueve novelas, y bueno, y tenés que hablar entre 150 y 200 pesos cada una. Es más o menos, digamos, el promedio. Ahora este mes no estuve mirando con todo esto a cuánto se fue. La Conavid, a fines de lo que fue el 20 de diciembre, ya mandó, digamos, como un subsidio, que es la primer cuota para lo que va a ser el viaje a la Feria del Libro. Bueno, así que bueno, yo calculo que ya dentro de poco va a mandar la segunda cuota, porque con esa primera no hacemos nada, digamos. Porque una cosa es decir, bueno, vos vas a la feria, pero nosotros tenemos viaje, hotel y todo lo demás. Así que bueno, eso lo vamos a ver. Sí, digamos, nos conviene comprar en la feria, ¿por qué? Porque compramos un 50%. Calculo que este año se va a seguir con la misma modalidad. O sea, en cuanto a eso todavía Conavid no mandó, digamos, bien cómo se va a manejar, pero yo pienso que eso sí, digamos. Pero bueno, obviamente a los precios en que las editoriales van a manejar los libros.